Muy bien, sean bienvenidos hoy a la parte número 24 de Street Fighter Alpha 3. Sepan ahí disculpad las otras partes anteriores que confundí ahí los números de partes que venían. Pero esta sí, es la parte número 24 de hoy de Street Fighter Alpha 3, donde usaremos ahora al antepenúltimo personaje del juego que será Dalsim. Los últimos dos personajes que quedarán solo para usar serán Zagat y el mayor Bison. Sin más que decir, empecemos la partida de hoy con Dalsim. Primero por este... Dalsim va a ser un personaje un poco difícil de usar. Fue que sus atacas son de larga distancia. Ahora empezamos con el primer oponente que es Gen. ¡Venga! ¡Uy! Se comió la especial. ¡Venga! 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 ¡Pero parad! ¡Parad! ¡Parad! ¡Gen! ¡Pero parad! ¡Gen! ¡Gen! ¡Tomad! Segundo oponente, Kami. Kami. No, fallé, el agarre. El agarre funciona solo en el aire. Venga, cole. Venga, cole. Adiós. Adiós. Tercer oponente, que es Dan. Dan Hibiki. Adiós. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Venga con el agarre. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no es tu cara, es tu mente. Tú estás lista para morir. ¿Quién eres tú? ¿Cómo puedes leer mi mente? No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Entonces se llama Mayor Bison, puedo sentir algo malvado en él. ¿Tú puedes leer las mentes de otro? Entonces debes saber lo malvado que es. Dejaré que lo derrotes, debo derrotarlo. Tú no puedes ganar si te rindes el deber de vivir. Tú no eres impaciente, espera por el tiempo correcto. Y ahora vamos con el oponente 6 de Talsim, que es Ryu. ¡Rayu XS! ¡No! ¡Gracias! Casi me gana. Se lo comió Oponente 7 Rainbow Mika Rainbow Ay, me pegó con el Ay, se escapó Es que algunos ataques del Dalsim Son demasiado complicados de golpear Ay, me pegó con el trasero Pero Húper, rack Húper, fire No, 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 no Au No me salió el especial Oponente 8 Edmond Honda Edmond Honda X-S Oh, shady Fire Dos, hoy You got flame Ow Maybe so You got fire Yo Go, 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 go La track Ay, me la hizo bien Ay 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 Cabezazo Ay Me ganó Lo sabía Lo sospechaba gut Ay 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 Adiós Le gané con un perfecto Pero me rompió el complete Es mejor que me rompa el complete Antes que me ganara Vamos con el oponente 9 ¿Quién será? ¡Es Beardy! A ver qué pasa entre ellos dos Beardy Te tengo que preguntar una pregunta ¿Dónde está el escondite de Shadaloo? ¡Ah! Está fuera de mente ¿Por qué pensás que te lo diría? Tal vez juega conmigo Tal vez conseguiré decirme Pero ahora tengo un urgente Por un pretzel ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¡Ese ataque! ¡Ese ataque! ¡Lo odio! ¡Gracias! ¡Venga con el golpe! ¡Adiós! ¡Pero venga, Virdi! ¡Pero venga, Virdi! ¡Spamear ataques de largo alcance! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡Spamear ataques de largo alcance es la clave! ¡Maldición! ¡He perdido! Ok, como lo prometí, te lo diré. Entonces el escotite está en Tailandia. ¡He leído tu mente! ¿Qué pasó? ¿Por qué no la leíste en el primer lugar? ¡Ja, ja, ja, ja! Y último oponente. ¡El mayor Bison! A ver qué pasará entre ellos. ¡Sí! Parece que tendremos que luchar contra Juli y Juni. Sí, Juli y Juni se vienen antes de Bison. ¡Qué malevolente energía! Entonces tú eres el que está entregando, está esparciendo esa energía maligna. Tú has tomado... Tú has agarrado la carnada. Tenga, Yoko. Para incrementar mis poderes. Las otras mascotas de justicia no ayudarán en el camino que tú tienes. ¡Aprécenlo! Juli y Juni. Y encima luchar con Dalsim. Esto va a ser jodido. Esto va a ser jodido. ¡Ven! 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 ¡Adiós! Primera ronda para mí Joder, pero estas son chungas con Dalsim ¡Pero dejen esa patada de mierda! ¡No! Encima me... ¡Pero ven! ¡Adiós! Cuando todo lo demás falla, espame a golpes de largo alcance Y solo queda el malo maloso ahora El mayor Bison Tú te quieres operar a mí Entonces te haré sentir Lo siento, mi paciencia es muy pequeña Parece que tendré que operar a mí Parece que es demasiado en tu poder Que no podrás detenerme Ok venga pero venga con el agarre maldito agarre si, con Dalsim es imposible ganarle a Vice con Dalsim es imposible pero me cubrí dejad de usar este ataque me va a petar venga come on lo dejo así y lo sabía y sospechaba que eso iba a pasar nos petó lo intentamos pero no pudimos creo que tendré que solo hacer una toma porque a Dalsim es uno de los que no sé usar y además que nunca me ha gustado lo intenté al menos pero no pude aunque haga la toma 2 va a pasar lo mismo porque los combos de Dalsim no son de los más útiles sin más que decir espero que hayan disfrutado de esta parte de hoy vean ahí que no logré hacerlo con Dalsim no voy a pensar repetirlo otra vez desde ya muchas gracias por haber visto el video y nos vemos en la parte número 25 que será usando a Sagats porque fuera de cámara haré lo de Dalsim pasarlo desde ya muchas gracias y nos vemos en la parte 25 hasta ahora adiós adiós